Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy no me voy a extender demasiado, ya saben lo que vamos a hacer, vamos a estar modificando ropa viejita, ropa que ya no utilizamos tanto, por lo menos eso es lo que voy a hacer y les recuerdo que no les estoy enseñando cosas porque yo no soy experta, solo las estoy probando con ustedes para ver si salen bien o si no funcionan, que es lo más probable que pase en este video. Y antes de empezar con este video quiero recomendarles un emprendimiento super lindo de acá de Colombia, son lámparas de sal del Himalaya, les voy a dejar acá su Instagram para que puedan ir a verlo, tienen diferentes lámparas y siento que decoran super lindo cualquier lugar porque además de todo le dan como este ambiente muy zen, muy relajado, no sé si ustedes las quieren para poner en su escritorio, en su mesita de noche o incluso si las quieren para armonizar un espacio cuando vayan a meditar o a tener un espacio con ustedes mismos. Se los quería recomendar porque están super lindas, entonces les voy a dejar el link también del Instagram abajo para que puedan ir a verlo. Y ahora sí, vamos a empezar con este video. Quiero mostrarles algunas cosas que compré en una tienda acá en Colombia que se llama Dollar City, es un lugar donde venden cosas supremamente económicas y muy curiosas la verdad. Cuando fui a la tienda y vi eso dije, tengo que hacer un video modificando ropa, en mi aquí les voy a mostrar qué cosas compré. Este va a ser un mini haul de cosas super rápidas que los que me sigan en TikTok ya habrán visto. Primero tenemos estos acrílicos que ya les había contado que, bueno en el TikTok les dije, que no son específicamente para tela, pero yo sé, he visto, que si se plancha después de utilizarlos en tela, se pueden usar. Y la pintura no se va a caer cuando se lave la prenda, igualmente hay que ser muy cuidadoso al lavarla, pero creo que pueden funcionar. Entonces, ¡yos! De lo que más curiosidad me causó, esto costó 10 mil pesos colombianos, que son como 3 dólares más o menos. Y son como pinturas en 3D, vienen así tipo marcador. Entonces, lo voy a utilizar en un pantalón, vamos a ver. Ahorita les voy a mostrar específicamente qué quiero hacer con cada prenda. Compré estos hilos para bordar, pero me encantaron porque son en color pastel. Supuestamente son para hacer manillas, pero los vamos a utilizar para bordar algunos bolsillos de un pantalón. Y este kit de acá que es para hacer tie-dye, costó 5 mil pesos, esos son más o menos 2 dólares, 1 dólar. Y vienen como en polvito, no sé si alcancen a ver ahí. Se supone que solo los llenas con agua y ya los puedes utilizar. Bienvenidos nuevamente a mi sala vacía. Tengo acá conmigo mi primera prenda que quiero modificar, que este fue el primer boyfriend jean que yo compré. Lo compré hace un par de años, ya no me acuerdo en realidad hace cuánto lo compré. Pero sé que está bastante usado y bastante viejito. Aunque he de decirles que cuando lo compré era el único jean que utilizaba. Podría tener más pantalones en el closet, pero siempre iba por este porque es súper cómodo, me encanta. No sé si se alcanzan a notar ustedes que tiene como desgastado esta parte, pero esto es más oscuro y no me gusta. Entonces mi idea es aclararlo metiéndolo en agua con cloro. Evidentemente no puedo utilizar mucho porque la idea tampoco es que la prenda con dos lavadas se deshaga. Creo que voy a tener que buscar en internet cómo se hace. Y les muestro este de primeras porque como creo que se va a demorar un poco mientras se aclare y demás. Eso es lo primero que voy a hacer. Y ya luego, mientras lo dejamos en remojo, voy a ir mostrándoles el resto de cosas. Bueno, según ese tutorial de YouTube, dice que se debe dejar la prenda por 3 horas y que cada 30 minutos debes irla moviendo para que el agua decolore bien y aclare toda la prenda por completo. Esperemos que no se desintegre. Y la siguiente prenda que voy a modificar, que creo que esta está más sencilla, es esta chaqueta de acá. Esta chaqueta es oversize, también la tengo hace años. No sé si alcancen a ver, pero el color es un rosado muy clarito y la verdad es que me gusta mucho. Que por cierto, esta la compré en la sección de hombres para que vean que la ropa no tiene género y fue de mis prendas favoritas. Pero entonces, lo que quiero hacer es darle un poquito más de estilo, porque siento que es demasiado sencilla y demasiado básica. Entonces con esta sí vamos a utilizar los acrílicos que les mostré anteriormente, que los tengo por acá. Ojalá que quede bien. Creo que para esto también tendré que ver un tutorial, porque no he llegado a utilizar acrílicos en tela. Y tengo acá unos pinceles y... Un segundo. Estuve recortando algunas estrellitas, porque eso es lo que quiero hacer en esta chaqueta. Siento que se van a ver muy bonitas, unas estrellas blancas, porque no es del todo blanco la tela. Entonces siento que puede quedar cool, pero sin ser demasiado llamativa. Porque yo, para esas prendas que son too much, como que siento que no tengo el estilo. Tampoco recorté tantas, las recorté en papel. Como son grandes, siento que no necesito muchas. Simplemente quería mirar cómo iba a distribuirlas dentro de la prenda. Y, ok, creo que así pueden quedar bien, como en esta parte de acá. Y ya miramos en la parte de adelante si pintamos algunas más. Puede ser. ¿Qué tal? ¿Lindos? ¿Así como los dos de rellena? Sí, de blanco. Ya tenemos las estrellas listas, dibujé un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve estrellas en esta parte de acá y me parece que van a quedar súper bonitas. Puse un temporizador, porque el jean lo tenemos que voltear cada 30 minutos, no sé si recuerden eso. Y ya se van a cumplir los 30 minutos, entonces vamos a darle la vuelta y luego así proseguimos a pintar estas bellas estrellas para ver finalmente cómo quedan. ¡Listo! Terminé de dibujar las nuevas estrellas. Les voy a mostrar más de cerca para que vean. Simplemente lo hice con lápiz, creo que es más sencillo. Y lo que voy a hacer es tomar un pincel delgadito para poder irme por todos los bordes y no salirme. Creo que no se está viendo tan intensual la primera y lo que me preocupa es que tengamos que dar varias capas y no sea suficiente esto de acá. Aunque yo creo que es suficiente, pero no lo sé. Siento que la tela está absorbiendo mucho el color y yo pensé que porque era un color clarito iba a ser más fácil de que el blanco se notara, pero al parecer no. Todo el acrílico que había aplicado acá se fue en una sola estrella y ni siquiera se nota tanto. No sé si tenía expectativas demasiado altas, si es que siempre que se pinta con acrílico la tela es así y yo no tenía la experiencia. O si es porque definitivamente no es una pintura para pintar tela y no se nota a menos de que le dé 10 capas. Este tubito va a ser muy poquito. Al principio pensé que tal vez podría alcanzar, pero no. Voy a dejar que esta se seque y voy a seguir dando una capa a cada una para ver si este tubito se me acaba. ¿Han visto lo que pasa cuando aplican colbón en alguna parte? Siento que estoy pintando con colbón fracasando. No sé por qué, siento que la tela lo absorbe muy rápido. ¡Soli, no! ¿Por qué estás ahí, Yeti? ¿Por qué estás ahí, amor? Ok, hoy es otro día. No sé si ustedes lo puedan notar. El punto es que el día que estaba pintando las estrellas, no estaba muy contenta con el resultado que estaba quedando con ese acrílico. No sé si es porque era el acrílico, como les dije antes, o porque tiene que tener muchas capas, no lo sé. El punto es que preferí irme a la fija y compré esta pintura que sí es especial para tela en color blanco y compré bastante. Es decir, creo que si necesitamos varias capas, con esto será más que suficiente. Les muestro un poquito más de cerca cómo era que venían quedando las estrellas, simplemente con una capa de acrílico, que yo sé que como es color blanco, con una capa no iba a ser suficiente. Sin embargo, prácticamente usé la mitad o un poquito más del tarrito pequeño de acrílico que les había mostrado. Quería que lo vieran de cerca, porque casi no se nota. Y obviamente tengo aquí a mi ayudante, que en cuanto vio que puse la chaqueta en el piso, vino a querer acostarse acá, pero la vez pasada que se acostó ya me dejó la pata marcada, así que no. Tengo aquí el pantalón después de aproximadamente tres horas y un poquito más de haberlo dejado en el agua con cloro. Entonces sí es cloro, pero pensé que iba a quedar más claro. Es decir, todavía se ve la diferencia entre el desgaste de acá y esto, que era lo que no quería que se notara tanto. Pero bueno, no lo quiero volver a meter en cloro, porque creo que ya sería maltratar la tela y tampoco queremos eso. Este más adelante lo voy a utilizar con los marcadores en 3D, pero eso lo vamos a hacer después de hacer esto. Ya pinté la primera estrellita con la pintura para tela y miren cómo estaban las otras. Es que de verdad, son casi transparentes, ¿qué es esto? Entonces sí, en definitiva, esta es la mejor opción. Si quieren hacer algo así, váyanselo fijos con pintura para tela. Lo que hice simplemente fue buscar en Pinterest un diseño y calcarlo. Para pasarlo al pantalón, creo que lo que voy a hacer simplemente es hacerle puntitos y luego con un micro punta remarcar los puntos que ya están hechos. Creo que es la forma más fácil para tener el contorno listo y ya luego remarcar con el marcador en 3D o la pintura en 3D y no complicarnos tanto la vida. Yo he visto algunos diseños que son con blanco y negro, que se ven muy bien. Y si ustedes no son expertos en dibujo, creo que ese tip les va a funcionar mucho para que no se compliquen tanto a la hora de estar haciendo el dibujo en el pantalón. La primera carita, miren cómo quedó. Hice un par más acá, creo que se ven muy bien. La de acá la voy a pintar en blanco y las otras dos, una blanca y una negra. Es momento ahora sí de usar nuestros marcadores en 3D, que de verdad, de verdad, yo espero que salga bien porque siento que los dibujos quedaron lindos como para que esto lo arruine. Vamos a ver. Estaba sellado. Ok, les voy a contar lo que me pasó acá para que a ustedes no les pase. Número 1, tengan mucho cuidado porque el marcador, la pintura, como que de repente escupe. Si se dan cuenta, hubo líneas que me quedaron donde yo no quería que me quedaran. Entonces, vayan practicando primero una hojita y cuando vean que ya la pintura sale bien, aplíquenlo en la tela. Otra cosa es que cometí el error de sacudirlo demasiado algunas veces, entonces como que de repente empezó como a salir mucho. Entonces, tengan mucho cuidado con esto y sobre todo porque tarda en secarse. Entonces, una vez que terminen, déjenlo quieto porque pueden pasar desastres. Y a comparación con la pintura para tela, créanme, es mil veces mejor el acabado con la pintura para tela, queda mucho más bonito. Tercer día remodelando ropa. Les voy a mostrar en qué quedamos ayer. Y la pintura, esta que es en 3D, ya secó. Se siente, pues, en relieve, obviamente. Esto sí lo tuve que hacer con la pintura blanca para tela. Y decidí a esta parte del pantalón pintarle algunas otras cosas para que no se viera tan vacío. Y este lado creo que solo lo voy a dejar así. Simplemente le hice una boquita en la parte de acá arriba. Que pienso pintar de blanco para que los dos queden equilibrados. Otra cosa que pensé para este pantalón fue pintarle los bolsillos de atrás de blanco. Creo que se puede ver bien, pero primero me voy a concentrar en terminar las caritas y ya vemos qué sucede. ¡Suscríbete! Miren, acá la pintura en 3D está completamente seca. Estas fueron las mejores que me quedaron porque las del principio me han quedado muy raras. Pero así vamos. Día número 4. Pinté los bolsillos del jean de la parte de atrás en blanco que me parecía que quedaba muy bien. Y creo que quiero hacerle un par de caritas más. Ahora, lo que voy a hacer es ponerme a planchar la chaqueta por la parte de atrás para que la pintura se selle. Y eso sería todo después de mucho tiempo. Acaba de pasar lo que no quería que pasara y se acaba de manchar una de las caritas. Por favor, miren si van a hacer esto de verdad, dibujenlas todas antes y luego las pintan. Yo, por Lela, no me di cuenta y le puse una hoja encima y ahora está toda manchada. Intenté arreglarlo, no funcionó, no se puede limpiar. Entonces se me ocurrió la maravillosa idea de cortar el pantalón. ¿En qué estaba pensando? No lo sé. Acabo de arruinar todo el trabajo probablemente. Hotel Trivago. Si les digo que no es un tutorial es porque pueden pasar cosas como estas. Y ya al final lo que decidí hacer simplemente fue ponerle un parche de tela negra. Y a pesar de eso, no les miento, no me molesta cómo quedó el pantalón. Hubiera quedado mucho mejor sin el parche, claramente. Pero me gustó. ¿Qué piensan ustedes? Espero que les haya gustado mucho este video, al menos que se hayan divertido porque yo sufrí. No les miento, sufrí bastante con el pantalón. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer click para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.